Amigos míos, el canal está de fiesta, y es que Haven's Place llegó hace un par de días a sus primeros 100 suscriptores. Y para festejar dicho acontecimiento, que a propósito me llena de felicidad del corazón, tenemos nuevo banner e intro que espero que sea de tu agrado, porque la verás en mis próximos videos. Si te interesa un logo diseño como los que vas a ver a continuación, te dejo el Instagram del creador en la cajita de descripción para que te pongas en contacto con él. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¡Hola, hola! Yo soy Blaze y estoy muy feliz, de verdad, muy, 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 muy feliz de tenerlos una vez más conmigo. Y no es que yo no me ponga feliz en el resto de los demás videos que les he hecho o donde he aparecido, solo que en este video en específico, yo quiero agradecerle a todas y cada una de esas personitas que se han estado suscribiendo al canal. Yo sé perfecto que esos 100 suscriptores a los que hemos llegado desde hace dos días, o sea, porque YouTube me notificó de este enorme acontecimiento hace dos días, en su mitad de esos 100, son personitas que decidí hacer partícipes de esta aventura, de este proyecto que fue hacer mi canal. Y también me queda claro que el otro 50%, que las otras 50 personitas han llegado solitas. De verdad, muchas, muchas gracias. De verdad que la felicidad que trago en el corazón es mucha, porque también no solo se trata de los suscriptores que he ido teniendo día con día, sino también de las vistas. ¿Saben? Hay un video en específico, que si no lo han visto pueden verlo porque está muy bueno, donde hablo del crossplay de Apex Legends, que ha recibido muchísimo amor, muchísimo cariño, y yo digo, ¿what? O sea, de verdad me pongo muy feliz, de verdad me pongo muy contenta. Y pues para poder festejar este acontecimiento, yo traigo para todos ustedes el día de hoy, algo más de Apex Legends. Pero a diferencia de todo lo que he venido contando, hoy les voy a hablar de la historia de uno de los personajes más relevantes o principales de Apex Legends. Así que yo me voy despidiendo para no hacer este video más largo de lo que ya es, esperando que el contenido que vas a ver a continuación te agrade. De verdad, otra vez muchas, muchas, muchas gracias. Bye. Creo que en videos anteriores ya he dicho que Apex Legends es un videojuego con historia, y al ser así, es evidente que todas las leyendas que forman parte de este videojuego tienen algo que contarnos. Por tal motivo, el día de hoy he traído para ti con mucho amor la historia de uno de los personajes principales dentro de los juegos de Apex, y ella es nada más y nada menos que Great. Esta chica es una leyenda jugable de Apex Legends. Great es tan solo un alias, ya que su nombre real es René Blasey. Tiene 32 años y su lugar de origen es la ciudad de Tifón. La historia de este personaje se encuentra como un misterioso experimento humano, que le da honor a su apodo, hostigadora interdimensional. Solo que ella nunca supo cómo fue que terminó convirtiéndose en todo eso, ya que hace ya varios años se despertó en un centro de detención de la IMC para enfermos mentales, sin ningún recuerdo de su vida. Este cambio tan drástico no solo se vio dirigido a despertarse y no saber en dónde se encontraba, sino que también, en ese mismo momento comenzó a escuchar una voz distante que le susurraba cosas, manteniendo la despierta por varios días. Este experimento que hicieron con ella la convirtió en una luchadora torbellino, capaz de ejecutar ataques rápidos y mortales, sin mencionar que puede manipular el espacio-tiempo abriendo grietas en la trama de la realidad. La voz que la atormentó por varios días mientras ella estaba asimilando su nuevo destino, la orilló a aprovechar el uso de sus habilidades para escapar de la instalación donde se encontraba, y decidida a descubrir su verdadera identidad, Great comenzó una búsqueda para descubrir más sobre los experimentos que hacían en las instalaciones del IMC, y resulta y resalta que varias de estas instalaciones quedaron enterradas bajo arenas muy protegidas utilizadas para los juegos de Apex. Es por ello que en el mapa de King's Canyon podemos encontrar un vórtice de color azul que nos lleva hasta la instalación donde Great despertó sin saber quién era. Esta voz que solamente ella escucha en su interior casualmente habla como ella, y esto se debe a que ella se encuentra reproducida en un montón de veces más. Por ello, que el tráiler del evento pasado, Boyd Walker, ella se topa con otra Great, quien de una u otra forma la orilla a tomar la decisión de irse de aquellas instalaciones. También, la explicación de por qué existe una Great en todo nuestro inventario de skins sin cabello, es porque cuando experimentaban con ella para realizarle pruebas y jugar con su mente, se lo cortaban. En fin, esta ha sido una historia muy breve de este personaje que suele ser main de muchos jugadores de Apex desde la temporada 1. Con el nuevo parche de actualización, Great ha recibido varias críticas, sin embargo, eso lo dejaremos para otro video. Yo por lo pronto me despido, volviéndote a agradecer por formar parte de esta aventura, la cual ya llegó a sus primeros 100 suscriptores. De verdad, muchas, muchas gracias. Si el contenido te agradó, házmelo saber con tu manita arriba y suscribiéndote al canal, porque más adelante les continuaré hablando de todos los secretos que hay detrás de cada una de las leyendas. Antes de irme, te invito a que pases a la cajita de descripción donde te dejo el link que te redirecciona al Instagram del creador de mi intro y banner. Sin mencionar que también aparece mi Instagram, donde tengo una serie de videojuegos en IGTV, donde te comparto mejores gameplays tanto de Fortnite como de Apex. Hasta aquí el video que he hecho con mucho amor y cariño para ti, esperando que hayas pasado un rato agradable. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!